Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Le mando saludos a mi hermana Pial Bienes de los Santos de la Virgen de Guadalupe La quiero mucho y saludos Saludos, saludos para la raza que está en Estados Unidos Para todos mis colegas de acá de la Coluna de San Gabriel Para que tengan en cuenta nuestras fiestas Aunque no puedan venir, saludos de aquí de Guadalupe, Canesco Para todos ustedes, haremos raza Vírtelos ¿Y dónde están, vírtelos? O sea, hay aquí también, el amigo Otoño también aquí Que todos lo ubican ahí para que llegue buen consumo también Que nos dice, amigo, buenas tardes Que nos dice, amigo, buenas tardes Buenas tardes Mándenos un saludito a todos que nos están viendo Un saludo para todos los que nos han escuchado Todos los turinos, todos camaradas aquí de nosotros ¡Sí! Música 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 Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles, que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté, si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre, si, solo un momento te dejamos. Y preocupada yo pensaba, si, es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo caricia, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos. Todos los ángeles cantando, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Jesús. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la patrona de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Aplausos para las escritas! ¡Aplausos para las escritas!